Ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta Ta-ra-ta-ta-ra-ta Ta-ra-ta-ta-ra-ta Me emocionaría que Que me dijeras que me quieres Y me ilusionaría que fuese La mejor verdad que en ti crece Me sentaría muy bien Recibir de ti un gran amor Que rellenará cien por cien Y que calmará mi dolor Sí, que me sentaría bien Oh, sí, que me sentaría muy bien Pienso que ahora tú eres mi amor Siento que nace en mí Quiero subir al cielo contigo Quiero llenar mi vida de anhelo Quiero darte a ti felicidad Quiero que crezca, crezca esa verdad Y cuando consigamos todo eso Lo sellaremos con nuestros besos Y gozaremos de la vida Y gozaremos de la vida con encanto Y habremos vencido al dolor y al llanto Sí, que me sentaría muy bien Sí, que me sentaría 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 bien